¿Cómo están? Pues aquí estamos haciendo pruebas de grabación ahora con el Drone Spark, que pues es un drone volador, pero en esta ocasión lo tenemos en un pedestal y estamos haciendo una prueba para pretender utilizarlo, no solo como una cámara voladora, sino también como un artilugio que nos pueda servir para hacer entrevistas. Pues aquí la prueba que compartimos con ustedes, les mando un saludo y estamos en contacto. Hasta la próxima y muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.